Música ¿Otra vez? Ah ya, tranqui, tranqui Tengo que volver a limpiar Ah ya, bro Papá, no entiendo, ¿por qué tantas botellas? Con la nueva campaña de Cristianje Cuidamos el planeta y cloro nos protege Ahora con el reciclante de clorox Cambia tus botellas vacías por mascarillas Y que no se detenga la protección Dentro ni fuera de tu casa Música